Música Hey, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Estamos en la vitrina de Autobon en el norte de Cali Y honestamente, anoche casi no pude ni dormir de solo pensar la moto que vamos a probar el día de hoy Si estás viendo este video, probablemente estás pensando en comprar una BMW O incluso la R1300S que es la que vamos a probar el día de hoy Así que si estás interesado en cualquiera de los modelos de la marca Puedes hablarme por interno y te puedo asesorar en la compra de la próxima moto de tus sueños Y también aprovecho para contarles que Autobon viene realizando muchas actividades para la comunidad de las motos Incluso, no importa si usted no tiene una moto de BMW, puede participar de los eventos Por ejemplo, hace poco hicieron un test drive con todos los modelos que hay disponibles Incluida la 1300, 850, F900R, 310R e incluso la R18 que es la 1800 tipo crucer que ellos tienen Y fue una jornada bastante bacana porque sin importar la moto ni el cilindraje que usted tuviera Podría participar y probar los modelos de la marca Entonces, si están buscando un buen grupo para rodar en moto y disfrutar de su máquina Les recomiendo que sigan Autobon en la página de Instagram y se den cuenta de los eventos que ellos están creando Para que ustedes participen y conozcan no solamente el tema de las motos Sino todo el servicio que hay detrás de una muy buena marca y muy buen agenciamiento aquí en Colombia Así que no siendo más, ahora sí vamos a hablar de una de las motos más esperadas del año En este video nos vamos a enfocar en las sensaciones de manejo Obviamente vamos a tocar el tema de la ficha técnica pero la intención será aclarar las dudas Para aquellos que estén pensando en comprarla ¿Cómo se comporta la moto? ¿Qué tal se mete en el tráfico? ¿Es verdad que es más en durera? ¿Qué tanto calienta el motor? ¿Cómo se sienten las curvas? Todo eso vamos a intentar de resolverlo el día de hoy en manos de un amante a la aventura Así que alisten crispeticas, relájense, disfruten porque se tiene un paseo muy brutal en este instante Vamos a ver un pequeño paseo por el Valle del Cauca pasando por todo tipo de terreno Para que ustedes vean cómo se comporta la motocicleta en todos los aspectos que usted se pueda imaginar Bueno y la que vamos a estar probando el día de hoy precisamente va a ser la versión más lujosa de la 1300 Esa que es la 719 o también llamada Traumontana ¿Qué tiene diferente esta motocicleta? En tema de la parte de ciclo es la misma, lo que varía son la combinación de colores Y que esta versión viene con unos accesorios en aluminio, vienen siendo como accesorios de lujo Las tapas de los depósitos, la tapa del cilindro, los pedales, los posapies, las maniguetas también Son en aluminio con un acabado muy lindo Y esta versión viene siendo pues una moto tope de gama pero esta viene siendo un poquito más lujosa Vamos a salir de la ciudad, les voy a ir contando qué tal se siente esta motocicleta en el uso diario Y ahorita nos disponemos a disfrutarla en carretera Viene usted la pantalla TFT, bastante generosa, muchísima información Ya la van a estar viendo ahorita más en detalle Algo interesante que tiene la moto es algo que es el freno de pendientes Cuando la moto detecta que está una pendiente automáticamente se detiene La moto ahí está en neutro y está completamente detenida Y sale este aviso de H que es H de hold, de sostener Si yo toco el freno trasero ya la moto se va libre En ese momento está en el modo eco que es un modo que si no me equivoco salió tan solo en la R1250 En la versión anterior a esta Y el modo eco es ideal para la ciudad Es donde la moto menos potencia entrega Sin cascabelidad, sin comportarse raro Pero si es donde el consumo está más bajo La compresión de este motor obliga a que utilice solamente gasolina extra A pesar de que BMW ya lleva desde 1980 realizando la línea GS Cuando fabricaron esta moto fue como si hubieran arrancado desde cero Cambiaron muchas cosas Cambiaron la posición de la caja de cambios La ergonomía de la motocicleta Ahora es mucho más angosta Anteriormente lo que habíamos visto en el modelo Era que año tras año o modelo tras modelo Venía aumentando en peso Y en tamaño y en volumen Era una moto cada vez más grande Porque los usuarios están disfrutando de eso Y tener una moto con muchas prestaciones Y de gran tamaño Ahora estamos viendo que Todo está evolucionando mucho más Hasta el tema de off-road Por lo cual Están demandando los clientes cada vez motos Con las mismas prestaciones Pero más livianas Y hasta allá va la tendencia Y BMW ya lleva un paso adelante Que redujo unos 12 o 15 kilos más o menos A la motocicleta Y en tema de dimensiones también Tengo que confesarles La moto si se siente mucho más ágil Que la 1.250 Que es una moto que ustedes se montan Y la siente como un tren Es supremamente firme Muy sólida Esta sigue siendo estable Pero como bajaron la caja de cambios Y como la volvieron más esbelta Honestamente se vuelve más maniobrable Sin ser inestable No sé si me hago entender Es más ágil porque te toma menos tiempo Acostarla de un lado para el otro Pero no se vuelve inestable Como una moto Pequeña pues liviana Este botón que tenemos aquí Me configura Este otro botón Entonces de acuerdo a lo que yo aquí escoja Me va a cambiar algo Entonces les voy a mostrar aquí más o menos Con este puño Cambio el menú Y si yo le coloco aquí Para brisas Lo que va a hacer esto Es que me va a subir Y a bajar la cúpula Miren que la cúpula Suba y baja automáticamente En el modelo anterior Había que hacerlo manualmente En la 1.250 Antes de eso Era un poco más complejo Incluso muchos modelos No lo traían en el pasado Este comando izquierdo Se ha modificado Con la intención De que el conductor Cada vez tenga que mirar menos A la pantalla Para cambiar las configuraciones De la moto En estos momentos Voy en un jean Se siente el calor del motor No lo siento exagerado Estamos hablando De un motor De 1.300 centímetros cúbicos Con refrigeración líquida Pero comparado Con motos Que casualmente También son bicilíndricas Como la KTM O la Ducati Esa BMW Es mucho más fresca Lo digo honestamente Parce Definitivamente Se nota un cambio Enorme en esta moto Bajo 15 kilos Pero se siente Mucho, mucho, mucho Más liviana De lo que venimos hablando Ahí estamos En el modo VQ La moto es muy suavecita La respuesta No es tan inmediata Apenas para la ciudad Y el consumo de combustible Si se reduce bastante No tengo claro En qué porcentaje Pero el consumo Si baja bastante Es notorio Cuando la tenés en Eco Cuando la tenés en Dynamic Es donde más potencia entrega Si de pronto Alguien Compra esta moto Obviamente Ya tiene carro Camioneta Lo que sea Si contempla Ahí usar esta moto El de Piquiplaca Va a encontrar Una moto chévere Obviamente Es una moto grande Pero Parce Se mueve Muy, muy, muy bien Y con este modo Eco Más altas revoluciones La utilicemos Mejor va a entrar La marcha Pero como les digo Esta Ya es mucho más dócil A ver un ejemplo Miren que nos llevo la mano En el embrague Vamos a bajar revoluciones Y vamos a meter segunda La moto en ningún momento Esta en goma Bastante generoso Bueno Ya me puse Ropa más apta Para carretera Y aventura Ahora si Voy Estamos aquí En la glorieta Del aeropuerto Esto que voy a hacer A continuación Es con fines científicos Voy a pegarle Una pequeña acelerada A la moto Para ver Para que ustedes Vean en el video Que tal la aceleración Y Una posible Velocidad final Es poco probable Que llegue A la velocidad final De la moto Pero Me va a servir De muestra Ya la puse En modo Dynamic Tiene las ayudas Encendidas La cúpula arriba Para que se proteja El viento La cúpula arriba La cúpula arriba De la moto La cúpula arriba y si se siente mucho más potente mucho más agresiva en cuanto a aceleración que la 1.250 que era una moto que caminaba sabrosito se siente mucho más rabiosita esta moto voy identificando que esta motocicleta es para gente un poco más aventurera que quiera un poco más de temas deportivos que quiera disfrutar la moto más en cuanto a la conducción sin dejar de ser lo cómoda que era creo que ahí superamos los 210 en una prueba que había hecho ahorita fuera de video para redes sociales llegamos a 220 más que suficiente para una moto de aventura creo que le queda un poquito más allá de 220 por entregar no se siente inestable no se siente vibraciones molestas se siente el motor muy apretado desde abajo hacia arriba por apretado me refiero a que se siente con fuerza no se siente como como si estuviera descolgada la revolución no se siente compacto y con buena fuerza en todo el régimen del acelerador no se siente con fuerza no se siente inestable no se siente con fuerza no se siente con fuerza El hecho de que traiga esta pantalla TFT full color y de tan buen tamaño ayuda a que no solo muestre información sino que sea muy dinámico en cuanto al tema de colores para identificar todo lo que hay en la pantalla, aquí en la barra de este modo eco cuando toda la barra está llena es porque estamos ahorrando gasolina y cuando la barra sea chiquita es porque estamos dejando de economizar combustible, entonces ya usted visualmente sin ponerle tanto cuidado a las revoluciones, visualmente usted ya sabe qué tan ahorrativo está haciendo usted al momento de manejar, no falta el comentario como que ah es que si compré una moto de esas pues que tenga plata para tanquearlo, si obviamente no estamos hablando pues que es que no tenga plata para la gasolina sino que no es necesario utilizar toda la potencia del motor cuando nos movemos en la ciudad, entonces le mermamos a la potencia y estamos contribuyendo principalmente al tema del medio ambiente contaminando un poquitico menos mientras nos movemos por la ciudad. Estamos en Palmira, vamos a buscar una ruta destapada muy sencillita que nos conduzca hasta Ginebra para darle una pequeña prueba a la moto, esta moto no tiene defensas ni barras de protección, tiene unas llantas más asfálticas que de aventura, entonces va a ser más una prueba, una pequeña entrada de cómo se comporta la motocicleta en off-road y listo. Bueno, aquí empieza el off-road, pinta bueno, pillen ustedes, vía cerrada por la comunidad, solamente paso para motos, ahí vamos. La moto hasta ahora en serio muy suave, me tiene aterrado el quickshifter, sin importar en que revoluciones lo use, la moto no corcubea, no cabecea bruscamente. Hoy no vamos a hacer una prueba de qué es capaz de hacer la moto, porque esta es una moto test drive, está demasiado nueva, no quiero hacerle yo el primer rayón, entonces solamente sensaciones muchachos, para que ustedes se terminen de convencer, si se compran esta, o si se compran la 1250, o si se queda en 1250, ya ustedes deciden, quiero que comenten ahí en el video. Empezó muy bien, empezó muy bien, huevón, pinta buena. En este momento la tengo en modo lluvia, como no estoy acostumbrado a la moto, quiero que me corrija cualquier error que yo pueda llegar a tener en este terreno y con este tipo de llantas que llevo en estos momentos. Por ejemplo, ahí él a veces encendió con toda. Bueno, vamos a aprovechar este puerto de carga, que la verdad está muy práctico, es un USB, creo que es un USB tradicional, pues el USB que conocemos todos. Entra aquí en este espacio, y el celular queda aquí guardado mientras va cargando, muy muy práctico. Se agradece esta modificación en las versiones anteriores, este espacio de verdad era muy reducido, y no cabía sino la llave y la teleta de propiedad. Ahí ya quedó el celular perfecto. Bueno, en la destapa se siente muy ágil, sí, no se puede negar, no se siente que fuera una moto tan pesada como lo realmente es. ¿Qué más? Esta R1300GS es la joya, la corona para BMW y recordemos muchachos, cuando hablamos de Maxi Trail, BMW fue la pionera. Si de dar la vuelta al mundo por cualquier terreno se trata, ellos fueron los primeros con su famosa R80GS, una moto que estaba lista para dar la vuelta al mundo y que a partir de ahí vino toda esta saga exitosa que ha sido un éxito en ventas a nivel mundial. Si bien les dije que íbamos a hablar de la sensación de manejo, también vamos a tocar los temas de ficha técnica, hablar de las características principales de la moto, porque tengan en cuenta, al ser una moto de altísima gama, tiene demasiadas configuraciones diferentes o adicionales a la mayoría de motos que vemos circulando por la calle. Hoy hablaremos de esos temas técnicos y sobre todo la compararemos con su antecesora la R1250GS para que ustedes se hagan una imagen qué sensaciones o qué principales diferencias encontramos en todas las novedades de esta R1300GS. Bueno, ¿por dónde empezamos? El motor tiene exactamente 1300 centímetros cúbicos, desarrolla 9 caballos más y 7 Nm más de torque que la versión anterior, la R1250GS. Gracias a todos los cambios que le hicieron al motor, lograron bajarlo casi en 4 kilos su peso y en lo que es la caja de cambios y el cardam, es decir, todo el sistema de transmisión, lograron bajar casi 7 kilogramos de peso. Lo que es el tanque viene mucho más plano, que nos hace acordar de aquella emblemática HP2 Enduro que tanto nos gusta a los amantes de la aventura. Las suspensiones también fueron modificadas por completo, sigue existiendo y llamándose Telelever y Parlever, pero ahora la versión se llama Evo, Evo Telelever y Evo Parlever. ¿Qué tienen de diferente? Tienen mayor recorrido y también son más firmes con tal de disfrutarla más en los terrenos destapados. Hicieron una moto mucho más ágil para aquellos que aman la aventura puedan disfrutar la moto y no tengan que bajar el ritmo, así vayan por un terreno muy quebrado. Otra pregunta muy importante para esta moto, ¿cuánto pesa? El peso total es de 237 kilos, recordemos, aproximadamente 12 kilos menos que la versión anterior y en cuanto a las suspensiones encontramos muy buen recorrido. 190 milímetros en la parte delantera y 200 milímetros en la llanta trasera. La altura del asiento, 85 centímetros hasta el suelo. Este es el asiento estándar, tengan en cuenta que BMW tiene muchos accesorios para personalizar las motocicletas. Entre esos, el asiento low kit que baja a la altura del sillín por lo menos unos 3 centímetros. Tengan en cuenta señores, yo mido 1.90, por eso es que pronto ustedes pueden ver que llego muy fácil al suelo y me atrevo a decir que esta es una moto que personas de hasta 1.70 pueden manejar perfectamente sin mucha experiencia. Tengan en cuenta, como la moto 1 la conduce con los pies puestos en los posapiés, sin importar la estatura deberíamos de estar aptos para manejarla, es cuestión de entrenarse y con un poquito más de práctica a esta motocicleta. Esta moto viene cumpliendo la normativa Euro 5 y según lo que afirmó BMW, probablemente esté preparada para normativas mucho más exigentes. Esta normativa del Euro es la que mide el nivel de contaminación de los motores y muchas veces las marcas juegan con eso de subir cilindraje para no tener que sacrificar potencia para así volver las motos más ecológicas. Ventaja que tiene esta 1.300, ya hablamos de que es más potente y que es más liviana, pero el plus mayor que tiene es que lograron mejorar esos aspectos sin sacrificar el consumo. Encontramos en esta moto no solamente un motor más eficiente sino que más ecológico con el medio ambiente. Según los amantes de la GS el motor volvió a ser lo que era antes, ¿por qué? Bajaron la caja de cambios que antes estaba en medio de los cilindros para abajo de ellos, haciendo así que los cilindros puedan estar mucho más cerca, haciendo la moto más compacta. En general toda la moto se ha vuelto mucho más esbelta, desde que uno se monta a ver el tanque mucho más estilizado y adicionalmente la aerodinámica cambió por completo. Lo que es la farola, lo que es la luz principal, por temas de la normativa, según estuve averiguando por ahí, ya no pueden colocar el doble faro asimétrico, que era una característica principal que tenía BMW y con qué intención hacían esto. El faro asimétrico le facilitaba a los conductores que fueran en un vehículo que al ver por el espejo los dos faros de disparejos se dieran cuenta que venía una motocicleta cerca y no era un carro que venía a lo lejos, que es el efecto visual que generan las motos doble farola cuando son iguales ambos bombillos. Ahora este se llama LED Matrix, si bien ilumina a la perfección, ha sido de amores y de odios porque los más amantes a la línea GS ya están habituados al doble faro. Se mantiene la velocidad crucero, la cual ayuda a que podamos mantener la moto a una velocidad constante sin necesidad de tocar el acelerador, que es electrónico. Obviamente toda moto que tenga modos de conducción conlleva un acelerador electrónico y al modificar los modos de conducción lo que regula es qué tanta potencia entrega al momento de yo abrir el acelerador. También modificaron por completo la botonera del mando izquierdo con qué intención le agregaron un par de botones más para configurarlos y que así podamos manipular ciertas configuraciones de la moto sin tener que mirar tanto tiempo la pantalla lo cual se traduce finalmente en una conducción mucho más segura. Ahora en cuanto a las ruedas, 19-17 se mantiene la configuración universal de la GS vienen con rines de radios para Colombia, en Europa está la versión que viene con rines de aspas al país solamente van a llegar por el momento rines de radios que son sellomatic porque la cabeza del radio queda por fuera del rin permitiendo así que llevemos una moto con radios y sellomatic a la vez. En cuanto a los frenos, en esta ocasión vienen firmados por Brembo doble freno disco adelante, uno solo atrás, un frenado muy potente y recordemos señores que gracias al telelever que no es una suspensión convencional sino que es una suspensión de 5 puntos patentada por BMW logran separar la sensación de frenado con el de la suspensión que significa esto en palabras coloquiales que cuando en esta moto accionamos el freno delantero no se clava como lo haría cualquier motocicleta sino que mantiene su ciclística completamente plana lo cual se traduce en mayor estabilidad al momento de tomar las curvas. En estos momentos en Colombia existen 4 versiones la Premium que es la blanca que hemos visto la Triple Black que viene con los 3 tonos de negro que son negro brillante, negro mate y negro piano la GS Trophy que es la azul y esta que es la 719 Tramontana Por ahora los únicos cambios que encontramos son colores y en este modelo lo que ya habíamos mencionado los detalles de los lujos en aluminio mecanizado. Tengan en cuenta señores, si ustedes ven videos de esta moto en internet van a encontrar un montón de configuraciones que probablemente en Colombia no estén porque la moto está recién llegada y poco a poco las van a empezar a traer. Entonces, recomendación, si están pensando en comprar la motocicleta hablen con los asesores de autobón o me hablan a mí por interno y les aclaramos cuáles son todos los detalles que tiene esta moto en cuanto a los posibles accesorios o ayudas electrónicas que se le puedan colocar. Ahora, la pregunta del millón ¿Para qué usuario es esta 1300 GS? Si usted es un usuario que está buscando mucha más aventura mucho más off-road, emociones más fuertes esta moto es la indicada. Si de pronto estás buscando igual un viaje por cualquier terreno pero quizás algo más confortable con menos emociones la 1250 GS vendría cumpliendo con esas especificaciones porque es una moto que está configurada para ser mucho más rígida más estable y no es tan ágil como esta. Recordemos lo que decía al principio aunque esta moto sea más ágil no significa que sea inestable la configuración del Boxster como ha bajado un poco más el peso ha permitido que la moto conservando toda la estabilidad que tiene por las buenas suspensiones que maneja sea mucho más entretenida para los cruces de curva muy rápidos o incluso para el tráfico de la ciudad. Bueno, si por aquí hay carros parqueados porque la vía ya está buena creo que coronamos. Tengo que reconocer que esta ruta está más difícil de lo que esperábamos somos víctimas del GPS. El GPS la marcaba como una ruta secundaria destapada y está muy muy herradura pero muy. Ahí con ese pedacito que estaba medio técnico la moto me probó ágil no me encarte más de la cuenta pensé que iba a estar peor me gustó, me gustó. Ey que lindas se ven las montañas eso es lo rico del turismo de aventura uno disfruta tanto el camino como el destino en el caso de nosotros el destino casi ni nos interesa nos importa mucho más el recorrido y este está muy lindo tráfico pesado cuando necesiten darle la vuelta a una moto en destapada que la moto no tenga el ángulo suficiente pues aquí ninguna moto va a girar traten de cogerla subiendo para que la reversa sea bajando si me entiende usted sube con motor y deja que ella ruede en la bajada para terminar de darle la vuelta se la quiebra toda a su lado controladito la sube un poquito y al regreso la termine de voltear y así no hay que hacer fuerza no hay que cargar la moto ahí les dejo ese tipsito para los que tengan motico grande la moto nos trajo hasta donde el camino se acaba bueno y es de las montañas del valle del cauca espero que haya sido un video muy útil para ustedes si están pensando en comprar la moto espero haber resuelto algunas de sus dudas si simplemente son amantes del mundo de las dos ruedas muchas gracias por tomar atención a este video de nuevo muchas gracias a autobos motorrad cali por confiar en nuestro contenido por brindarnos semejante motocicleta no cualquiera le presta uno una moto de estas para que la pruebe estamos haciendo una prueba destapadita suave como nos gusta así que señores si desean información de los modelos de BMW en el valle del cauca en cualquier parte de Colombia me puede hablar por interno les doy una asesoría y los pongo en contacto con los asesores de la marca así que señores recuerden mi nombre es Marlon Moss este es su canal y no se les olvide siempre locos pero juiciosos nos vemos ¡Gracias!